Los siete hermanos de entre 5 y 16 años que murieron el sábado en un incendio en Nueva York fueron despedidos en un funeral en Brooklyn. Se hizo según la tradición judía que establece que los funerales deben celebrarse cuanto antes tras la muerte. Pero sus restos serán trasladados a Israel para ser enterrados allí, donde la familia vivió hasta hace unos dos años. Los menores, miembros de una familia de judíos ortodoxos, dormían en su vivienda cuando una placa eléctrica instalada en la cocina falló e inició un fuego que se extendió rápidamente por toda la casa. La placa era utilizada por la familia para mantener comida caliente para el día siguiente, una práctica habitual entre los judíos ortodoxos que tienen prohibido encender fuegos o aparatos eléctricos durante el sabbath. Solo la madre y una de sus hijas de 15 años sobrevivieron al saltar desde una ventana en el segundo piso del edificio. Ambas continúan ingresadas en estado crítico. El padre, un hombre muy religioso según dijeron los vecinos a medios locales, se encontraba participando en una actividad con motivo del sabbath cuando se registró el incendio. Un incendio que es el peor que se registra en Nueva York desde marzo de 2007.